Ah, 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 ah Yo sé que te gusta vacilar En la disco te gusta bangar Esa es tu manera de amar Ahora ya te conozco bien Eres de aquellas que gozan Poco celosa y peligrosa Eres la nena que tiende a tocar A todo el mundo en otra Te pliegate a ti una vez Que me puse a mi bebé Mira que eres un sol se aporta Eres tu manera que me toca Eres de aquellas que me toca Y hacer que te gane una vez Yo quiero sentir tu aroma bien Cuando te digan que eres peligrosa Yo quiero ser tu prima de tu nota Ay, puti, puti, dan calci Ya, axi, mania, chili Son modo que il posti Je me le pide Ay, puti, puti, dan calci ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!